Sí, o sea, la reunión empezó medio tensa, porque uno de los puntos que nosotros habíamos pedido, que era la prueba de los pulidos, de los vehículos, y el tema de si estaban repintados, salieron hoy a la mañana en la nueva. Me levanto, leo eso y ya me volví loco. Entonces fue una discusión, estuvimos primero con Delucía, después bueno, nos calmamos, y calmamos las aguas y empezamos a hablar de lo que realmente nos interesaba. Roberto, usted tenía un montón de consultas, un montón de incógnitas en medio de todo este proceso, que quería obviamente tener una respuesta por parte del fiscal. ¿Entre ellas cuáles, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, la pericia de los teléfonos que habían ido a La Plata el día 4, y que nos dijeron que en una semana estaban. Bueno, ahora me dijeron, o sea, está concreto, que el día 3 del mes que viene, ya vienen todas las pericias de los teléfonos, de los 5 teléfonos llegan a Bahía Blanca. Eso sería uno de los puntos. Segundo punto, el tema del ADN, o sea, como yo le dije al fiscal, usted dijo un mes fiscal, y a veces hay que decir las cosas concretas, porque no se puede, digamos, con la esperanza de la gente. Bueno, pero fue una discusión chiquita, no importa. Bueno, el tema del ADN, hay una pericia preliminar que llega a estos días, y la pericia final no sabemos bien cuándo es. Después, otra cosa, bueno, el pulido que hablamos, vamos a pedir una nueva pericia del pulido. ¿Vamos a reclamar otra? Sí, sí, por el término de nuestra abogada vamos a pedir que se haga otra, y ahora le digo porque el tema es así. Se sacaron fotos de todos los vehículos, se abrieron los vehículos y sacaron fotos. Yo estuve en esa oportunidad, y los peritos que vinieron de Mar del Plata me dijeron que era una información, solamente para informar cómo estaban los vehículos. Yo le pregunté si iban a hacer el tema de los pulidos, del repintado, me dijeron que no. Y ahora resulta que en el informe dice que no fueron pulidos los vehículos y que no fueron repintados. Error. Porque la camioneta de Campetela, en marzo del 2020, tuvo un choque contra un poste que se cambió, parrilla, paragolpe, parte, me parece que el parabrisa y un guardabarro, no recuerdo bien, que eso fue repintado. Entonces no pueden decir que no fue repintado nada. Entonces vamos a pedir una de las pericias. Anabella Daniel, le voy a pasar el auricular a Roberto para que pueda dialogar con ustedes. Hola Roberto, ¿cómo estás? Anabella Tarabelli, te saluda. Vos hablabas de fechas y por ejemplo lo del ADN que es tan importante en la comparación de las muestras que encontraron. ¿Qué te dijo el fiscal? ¿Qué fue lo que dijo frente a eso? Porque eso finalmente no lo pudimos entender. ¿Va a llegar pronto? Se calcula que va a llegar en 10, 12 días, pero hay algo preliminar que está diciendo que por ejemplo, en una toalla y en una pared que hay sangre humana, no me acuerdo si era en la casa de Pampín, que eso no es sangre de Gabriel. Y después, bueno, hay algunas otras pericias que han estado haciendo, pero no hay una información concreta todavía, porque es preliminar. O sea, es como que lo han hablado ellos telefónicamente y no hay nada oficial. Está bien, soy Daniel Cianpichini, ¿cómo le va? Pero esos resultados preliminares, ¿son favorables o no a la investigación? ¿Arrojan algo o no? O sea, por ejemplo, uno de los resultados, ya estoy diciendo, queda negativo, que es en una toalla. Pero todavía no está concreto los resultados de la parrilla de las camionetas, que son tres parrillas, o sea, una parrilla que tenía la camioneta y dos que secuestran del campo. En una de las parrillas había sangre humana, bueno, eso es lo que se estará peritando, y no sabemos todavía en el secuatro de Pampín. Está bien, pero ¿cuándo va a estar el resultado final? ¿Le hicieron alguna estimación? Y si yo lo supiera, lo deciría, no, eso es preliminar. Se calcula que en 15 días, se calcula que en 15 días. Ahora, estaba puesta la mirada en esta comparación de las muestras que habían obtenido en los diferentes vehículos secuestrados. ¿Les dijo algo de Lucía para dónde se podría direccionar la investigación si esto es negativo, por ejemplo, con respecto a la muestra en esta toalla, que es sangre humana, pero no la de Gabriel? No, porque la toalla se encuentra en una casa, o sea, y en una pared que fue, no sé si una gota, que uno se puede cortar un dedo, se puede lastimar y se seca con una toalla. O sea, creo yo que es así, eso no está direccionado hacia ningún lado. No, pero ¿para dónde? Le pregunto es para qué lado va a ir la investigación, porque si esto da negativo. ¿Para dónde va el fiscal? Hoy se hizo un rastrillaje en Cerri, que dio negativo. Bueno, ¿qué él busca en Cerri? ¿Tienen alguna información de esa localidad? Yo estaba reunido con el fiscal cuando le informan del rastrillaje en Cerri. El rastrillaje en Cerri no lo pide la fiscalía, lo hizo directamente la policía. ¿Cómo, sin orden judicial se hace el rastrillaje? ¿Actúan por separado las instituciones? No lo sé, porque yo estaba, te vuelvo a reiterar, estaba reunido con el fiscal y me dijo que eso lo ha hecho la policía. Pero es bastante extraño, ¿no? Que, digamos, la policía actúe por sí y solo. Porque es el fiscal el que dirige la investigación. Es el fiscal el que dirige la investigación. Aparte, no solo la policía, vinieron los bomberos del K-9 de Punta Alta, digamos. Hubo un operativo grande. Más allá de que fue negativo, ¿dónde está la disociación entre lo que dice el fiscal y lo que hace la policía? Eso también es un poco raro. Sí, o sea, lo que nos dice el fiscal a nosotros le terminaron de explicar. Le dijeron al fiscal que ahí habían hecho un rastrillaje, pero no nos consta que lo haya pedido el fiscal. No lo sabemos, sinceramente. Bueno, Roberto, ¿y ahora cómo sigue? El fiscal me dice que él no lo pide. No, digo, después de la reunión que finalmente tuvieron, ¿no? Después de la protesta que hicieron en fiscalía, finalmente los ha atendido el fiscal. ¿Cómo sigue todo esto? Sí. ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Qué van a hacer ahora? Sí, los próximos pasos. Con el tema del pulido que comentaba yo de los vehículos y de la pintura, eso vamos a, por el término de nuestra abogada, vamos a pedir una nueva pericia, que se haga una nueva pericia, porque no estamos conformes. No estamos conformes porque lo único que se hizo es sacar fotos. Yo creo que con la foto no podemos saber nunca si es repintado o si está pulido. Eso sería una parte. Después, del tema de los teléfonos, bueno, el del teléfono de Pampín, poca información, el último teléfono que se secuestra, poca información, y información reservada de los otros teléfonos. Eso es lo que me dijeron, es una información reservada que no te la podemos brindar en este momento. Otra cosa sería que a partir de hoy no quiero, o sea, no queremos, y lo hemos aclarado y lo hemos concretado, tener más contacto con los investigadores que tiene la oficina, la Fiscalía 20, y directamente nos vamos a reunir cada vez que necesitamos algo con el fiscal de Lucía. ¿Y esto lo aceptó el fiscal? Es lo que me propuso el fiscal y se le dije que justamente era lo que yo le quería pedir. Es mejor el diálogo directo con él. Es mejor el diálogo directo con él. Y déjame decir algo, le quiero pedir disculpas a la empleada de Fiscalía si ayer en algún momento la tratamos mal o le gritamos, pero nos puso muy nerviosos que habiendo cinco hombres dentro de la Fiscalía, que son los investigadores y lo que no sé qué, mandaron a esta chica, que es una chica joven, a poner la cara y el cuerpo con nosotros y ellos mientras se quedaron en la oficina. Le pido disculpas a ella. Roberto está un poquito más conforme ahora, digo, bueno, por lo menos tiene el diálogo directo con el fiscal. ¿Puede revertir la opinión que tiene sobre la actuación de él o no? Sí, porque yo recuerdo la última vez que hablamos usted dijo que había sido la peor investigación de los últimos, no sé, 30 años. Se lo reiteré eso al fiscal, que era una investigación y me dijo que era una investigación compleja. Hay cuatro investigaciones complejas que tenemos en Vallablanca. Cateri Moscoso me dijo, la chica esa que mataron en una verdulería en Noroeste, creo, después, que no me puedo acordar el nombre de la maestra de Pehuenco. Es Nahola. Es Nahola y este caso. Entonces me dijo, es muy compleja. O sea, tampoco te puedo querer decir que la investigación ha sido perfecta, pero hicimos todo lo que realmente tenemos que hacer.